Buenos días y bienvenidos, como ya saben yo soy la que hace, que hizo la serie Samantha Bueno, ay, pues este es mi vlog, ahora les hablaré como fue que yo quise hacer este, bueno esta serie Todo comenzó cuando estaba yo en Youtube, estaba yo buscando, porque me gustaba tomar Little Pony Estaba yo buscando videos de ponies, solamente si lo busqué, encontré varias niñas jugando que se grabaron Así como yo ahorita, pero bueno Así que, pues se me vino la idea a la cabeza y tardé unos meses en lo que me compraba mis muñecas de mi cumpleaños Tanto deseaba Pues me esperé Y hasta que, pues ya estuve, aunque me falta Pinkie Pie, Celestia y Twilight Porque nada más estamos Luna, Rarity, o sea yo Applejack, Rainbow, Fluttershy Creo que somos todos Pues A mi se me ocurrió hacer esto por Solamente por diversión y porque se suscribiera a mi canal No por apuestas Por una apuesta No sería No No lo haría yo aunque sea por todos mis juguetes No, no señor Yo no me lo hice por diversión Yo no lo hice por Reto O bueno Porque hay unos que suben videos por retos De más likes Pero yo no Yo lo hice por diversión Así que ya saben Suscríbanse a mi canal Pónganle me gusta Y Suscríbanse Y Pongan un comentario 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 Pongan un comentario